Siete de la mañana, cincuenta minutos, siete cincuenta, vamos con nuestros compañeros de RPTV Noticias con el informe nacional con Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez. Pues comenzamos. En otras noticias, primer seminario internacional del Pacto por el Medio Ambiente que organizó la Procuraduría General de la Nación, Caterin Casal. Carlos, Panorama Nacional desde el Centro de Convenciones Agora en Bogotá. Les cuento que aquí se llevó a cabo el primer seminario internacional del Pacto por el Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es unir acciones conjuntas de cambio por el planeta. El seminario fue organizado por la Procuraduría General de la Nación, al respecto Fernando Carrillo, Procurador General. Es una cumbre global por el medio ambiente que tiene una característica muy particular y es que vamos a armar de todos los instrumentos internacionales que hay de protección del medio ambiente contra el cambio climático, energías limpias, renovables, alternativas. Hay una serie de normas que han dado resultado y son normas legales generalmente. Los abogados y la justicia tenemos una gran responsabilidad con el medio ambiente. Es lo que ha funcionado en la práctica. Uno logra resultados en esta materia cuando tiene normas que se apliquen y que se cumplan y eso es lo que se está pactando acá. Por eso cuando supimos que el gobierno de Francia, particularmente el gobierno del presidente Macron, con quien es actualmente el presidente del Consejo Constitucional de Francia, que es como la Corte Constitucional, estaba liderando esta iniciativa, decidimos sumarnos a esta iniciativa. El panel también estuvo liderado por el profesor Jeffrey Desash, asesor especial del secretario general de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto. Agradecimientos allá a los compañeros de RPTV Noticias en la ciudad de Bogotá, Carlos Armando Gómez y a toda la mesa de.